Hay restos de MCs emparedados en mi hotel del terror Magnetófono encantado y ese triste dolor A grados de maldad, asimétricos al dolor Y el aislamiento al de la soledad Sin innovar, el universo se haría más pequeño Y tan injusto como todo, tanto incluso más Búscame en el pub, en tu desván Entre la ceguera y la visión hay mucho que perder Y todo por ganar Con el alma ya despellejada y sin parar de crear Atrapal, y hundimiento de la realidad Relojes de arena y car Guerras en el nombre de la paz Un glas de cristal, aluga prematura Me miro en el mar, que es el espejo del cielo Y me veo viejo, como un roble noble pero viejo No sé de metales preciosos, conozco el cobre Salobre, y que seré pobre hasta que cobre Con todo el glamour de un trasnocheado regreso a mi sobre Street lover, no hay solestras, tantos reinoles viendo llover Los colocones no son buenos consejeros brother Ni tampoco el dinero es poder Que y mover cuando me baño en la fuente del saber Construyo a mano catedrales e historias del crone A mi no me matas ni quitándome la vida y jodes Vivo en una cinta de 90 sonando frazones Que son huérfanos en grupo, esnifando pegamento Y contando dinero a altas horas de la noche Soy el interior de una mustia flor Acostumbrado a crochet y a colegas que mueren en coche Discúlpame si aquellas noches me pasé Sin cosas que hacer, siempre me gana el derroche Resbaladizo, muco desenfreno En el dorado y sin freno Hay ilusiones que se rompen Los reformatorios son precárceles Para precoces córceles Béseles, broken Storytellers, no quieren que hable Acerca hasta el pensar, vaya por cable Con miles de aspirantes, almas ignorantes Cuando el aire es irrespirable El daño irreparable Las caras se tornan poco amables Siempre surgen roces Cuando dos o más mundos convergen Se apuñalan cónyuges La mierda mergue Al vuelo de cowboy, al amanecer A fuego Algún cototeatrero Creyéndose en mero, mero Solo quiero Que el mercurio del termómetro Requiente con cada rapeo Sé de quienes me rodeo Merodeo A veces paso y no te veo Y me escribo otra de estas increíbles piezas de museo Me codeo Con fríos parientes del fuego Águilas de malagüero Con magnetos y subceros El promedio lo supero Oscuro como una muerte en el metro Con un pica y hielo trepo Con las barbas de cero No hay sosiego para el sepulturero fiel Damas y caballeros Llámenme Budas a ser Aunque quede arrinconada la razón A pesar del tiempo y su inclemencia Es el arte del rapero Elevado a la máxima potencia Aunque quede arrinconada la razón A pesar del tiempo y su inclemencia Es el arte del rapero Elevado a la máxima potencia Estaba sin obsesión Soy la prueba del rap Canario C, 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 C Flash in the normal Te sigo B cara En mi tape, en mi tape, en mi tape, en mi tape